Cambiemos de asunto. El Ministerio de Energía y Minas de Argelia y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional han ratificado este lunes un contrato de cooperación técnica en el marco del proyecto conjunto TAKAT-HI destinado a desarrollar la cooperación en el ámbito de las energías renovables y del hidrógeno verde, ello a la margen de la quinta jornada argilino-alemana de la energía celebrada en Argel en presencia del ministro de Energía y Minas de Argelia, Mohamed Al-Qab, y del secretario de Estado parlamentario, ministro federal de Economía y Protección del Clima de Alemania, Stefan Fensel. Obramos por lanzar el proyecto TAKAT-HI, cuyo objetivo es reforzar las competencias técnicas en toda la cadena de valor de las energías renovables y el hidrógeno y transferir conocimientos en áreas técnicas, incluidos los aspectos reglamentario e institucional. Aprovecho esta ocasión para subrayar que en el marco del diálogo estratégico con la parte europea estamos examinando la posibilidad de crear el Corredor del Hidrógeno Sur, un ambicioso proyecto que requiere estudios técnicos y económicos en profundidad con las empresas implicadas en este importante proyecto.